Dama y caballeros, y en este capítulo Güelo fama, Kendo Caponi, Super J, Adiende Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vía verbal Te la busca, nos llama y va directo al funeral Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vía verbal Te la busca, nos llama y va directo al funeral La catatría glacial, tiene problemas racial No le gustan los grises y solo quiere aventurar Me le pego y entre todas las amigas yo me le cuelo Me le acerco a los oídos y le digo, mami, ando con vuelo Fama, no solo por viejo, no se le escana No se le metí el monstruo debajo de la cama Sin un plau, no sabes cuánto he dejado doblao No creo en aborto, prefiero dejarlo por regao Sin renta, no sé ni cómo, pero se hagas cuenta En pasaje son noventa y avioneta turbulenta Yo dándole al pedal, guayando pa' gastar Fronteando de moral, paga la luz y saque el animal Un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vía verbal Que la boca nos llama y va directo al funeral Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vía verbal Que la boca nos llama y va directo al funeral Algo se pone rencoroso cuando ven que en par le barra los sumitos Solo soy de los conservos y ustedes abriendo el pico Y me explico, no es que no tengas el truco Es que ya ves que tú eres bruto y que nosotros somos ricos Dale a bordo que me voy a convertir en tu trastorno Mientras más fuego le meta, más vas calentando el horno Aunque fría, trabaja a temperatura normal Porque le gusta el malianteo cuando ve que el animal se le monta Ajusta el puente y baja en la trompa Se les olvida de que más no es que comiera un copa Me le ve y este tique por ahí no se nos ve Solo ven máscaras en sombra y antifazes de mujer No vamos, con más corta que el que ustedes se lo maman Me habla de eso cuando ve que soy yo el que le den la cama Que la fama, la trae y se gase y la mando y avanza Es una máquina, eso pure es como la de bimetal Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vea verbal De la boca nos llama y va directo al funeral Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vea verbal Que la boca nos llama y va directo al funeral Animal, papi The famous Animal, bueno fama record baby Animal, lindo caponi Super J Animal, the powerful Animal, wireless Animal, la presión Animal, la presión Y me lo blee La fama recorde Animal, un caminar de metal Animal, vive en contra de lo legal Animal, no cree en la vea verbal De la boca nos llama y va directo al funeral Animal 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 Animal